En el populoso barrio 18 de septiembre se encuentra inserta la parroquia Nuestra Señora de Fátima, donde en esta jornada dominical se celebró la fiesta de Pentecostés, una de las más importantes para el mundo católico y que contó con una gran cantidad de feligreses que participaron de la misa. Su párroco, el sacerdote Jorge Teneb, al ser consultado sobre el cambio de hora que aconteció a la medianoche del sábado y de algunas decisiones que llegan desde un centralismo notorio en el país, señaló que es irrelevante, opinando que en materia de regionalización existen elementos más importantes como el tema de los recursos naturales y su destino, los gastos de nuestro presupuesto regional o la elección de autoridades. Muchas veces, como está pasando ahora, de Santiago viene la orden de quién debe ser el candidato y por quién tenemos que votar. Entonces, yo diría que eso es dependencia del centro, de lo cual tenemos que liberarnos. Y yo invito a la ciudadanía a exigir primarias para la elección de alcalde. Es absolutamente necesario que no venga al norte, sino que se elija acá. Quiénes van a ser los candidatos y a quién queremos elegir. Para el sacerdote es importante tomar posicionamiento de las necesidades de los magallánicos y esto es parte desde la elección de las autoridades, pero que si bien es cierto que existen los procesos, no se puede saltar uno tan importante como las primarias y transparentar las elecciones. ¡Gracias!